Ok, veamos si este film costando correcto, este vecino es mi mejor amigo. ¿Qué pasó con Barnaby? Este vecino piensa que mi pelo es hermoso. No esperaba menos de ti, Yuli. A este vecino le caigo mal, lo cual es imposible. ¿Por qué? ¿Por qué sentía que odiarme? Oh, bueno, eso tiene sentido. Howdy, quiero que sepas que si se perdieron manzanas, no es culpa mía. Este vecino piensa que tengo la mejor voz de todo el vecindario. Oh, gracias, Sally. Este vecino piensa que soy tan guapo y tan agradable que me pude ir a comer a besos. Bueno, podrías pregu... Por eso, por eso, no olviden eso. En fin, este vecino me está extrañando ahora mismo. No, 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 no. Gracias. Gracias. Gracias.